Dios mío, es como que me pesa el culo Bueno, pero eso en la vida real también pasa, ¿eh? Pero ya me estás exponiendo Jolín, lo que ha cambiado esto en horas A quemar suelo Tío, no puedo Tienes el pelo mucho Déjame Mi pelo Te podría, o sea, podría fregar el suelo ahora mismo contigo ¿Por qué eres tan malo? Vamos a tardar un rato en correr ¡Ah, un humano, de verdad! Oye, está brillando mucho eso, ¿eh? A mí no me está gustando de verlo ¿Y qué haces? Rodar No sé, se me un petardo en el culo Sí Oye, eso de que estás yendo más rápido que yo Me está dando ansiedad, ¿qué haces? Porque soy el Prisa Solo que todavía no Venga, va ¿Crees que llegaremos al looping? Yo creo que no voy a llegar Venga Vamos, Serge Vamos, tú puedes Espera, no Hay un lobby de Green Hill Podemos entrar a ese, al ring Ah, el Green Hill lobby este Sí, entremos Vale Pero son carreras No, son pruebas para entrenar Este es de saltos solos Ah, vale, perfecto Bueno, no está mal Pero te dan experiencia con esto ¡Mierda! ¡Y ahí murió Serge! ¡Ahí! ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¿Por qué no puedes ser un niño normal? No soy un niño ¿Tú has visto mi cabeza? Tienes cara de hombre de 40 años Tengo cara de salir de los backrooms O sea, mírame Sonriendo pero por muerto Pero muerto ¿Por qué haces eso? Porque tengo este pelo Y tengo una camiseta de una moto Si no me gustan las motos Ahí está el ring Haces el homing ¡Kataki! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Qué bien vamos, ¿no? A ver lo que nos dura ¡No! Siempre me pasa lo mismo, coño ¡Ay, he llegado! Casi ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¡Ole! ¡Bien! ¡Coma! Vale, volvamos al half ¡Hemos conseguido 100 anillos! ¡Cien ring! Bueno, no está mal Vale, vamos a subir de nivel Tenemos que correr mucho, mucho, mucho Vamos Poco a poco Hay que ser nivel 15 para ir al half 2 ¿Nivel 12? ¿Puede ser? A 15 Bueno, poco a poco vamos corriendo más Creo que esto No me lo esperaba Me parece curioso que hayan sacado un juego como en 3D Después de décadas Sacando dos tweets 3D Y esta vez hayan sacado uno entero y que sea de Roblox es como... La realiza O sea, no es por desprestigiar Roblox, es más que nada por el tema de la preservación, no por otra cosa Al lanzador ¡Uuuh! ¡Hostia! Nos hemos pasado de largo ¡Uf! ¡¿Pero dónde has ido?! ¡Ja, ja, ja! Me encanta porque estoy explorando lo que no exploran dos años de pandemia ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Cómo conseguir a Sonic en Roblox? ¡Ja, ja! Ya soy nivel 15 ¡Uh! ¡Qué diferencia! ¡Ay, te he visto! ¡Ay! ¡Estás ahí! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Ay! ¡Yo también quiero! ¡Vamos, Serge! ¿Cómo lo has hecho? ¡Coge carrilla! ¡Usa el Spin Dash! ¡Y dale! ¡Ng Lobby 2! ¡Vale! ¡Estás ahí! ¿Es ese? ¡Sí! ¡Entremos! ¡Oye! ¡Es para hacer el homing attack! ¡Este es mucho más fácil! ¡Esos son globos! ¡Dime que no, por favor! ¡Sí! ¡Son globos! ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡Sí! ¡Pues a la primera! ¡Olé! Los otros cuatro días ahí esperando A lo mejor merece la pena ahorrar un poco más Yo me voy a pillar uno Vale Chao neutral Vale En personaje luego te vas a Chao, te lo pones y equipar Sí Mira, ¿lo ves ahí arriba? Como que hay una tarjetita ahí... ¿Arriba? ¿La ves? Hay un lanzador arriba, pero una tarjeta no la veo Mira hacia arriba ¡Ah! ¡Ese es Sonic! ¿Podemos desbloquear a Sonic desde allí? ¿Sí? ¡Sí! Así se desbloquea Sonic La pregunta es... ¿Cómo llegamos? ¿Dónde está? ¡En un rail! Vale, ven Sé dónde está el rail ¿Por qué vas dos niveles superior a mí si vamos igual? No sé No lo entiendo Ahora ya podemos correr por los loopings ¡Yiii! Bueno... ¡Ay! ¡Ay! Sergi ¿Qué? Que casi hago lo del rail ¿Pero en este o en cuál? En el de desbloquear a Sonic En el de desbloquear a Sonic Pues voy para allá Nivel 26 ¡Ay! ¡Lo he conseguido! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Ah! Ya tengo a Sonic ¡Yo también! Vamos a cambiarnos Pero antes bajemos de este rail inmundo ¡Yo espero! ¡Yo quiero ir hacia donde va! Vale ¡Ay! ¡Va a parar a ese aro! ¡Pues vamos a por él! ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Subido! Nada Unos puntitos Vale Vamos a cambiarnos En personaje ¿Dónde estás? Aquí ¿Nos lo cambiamos a la vez? Vivo Vale, espera A ver, ya está ¿Aquí? Vale Venga Menú Personajes Stonic Equipar ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sónico! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Vale! Aquí hay un ring Y lo acabo de tocar ¡Sí! Vale Nivel 27 Yo 32 Sí Y mira que no he hecho nada No, no Si acaso es que yo Esté ácido también Pero no entiendo Porque... ¡Joder! ¡Uuuu! Bueno, estamos en Hilltop Y Sert se acaba de caer Oye Es que Te pones a grabar En momentos Donde me exponen Haciendo ridículo Y así no se puede Venga ¿Listo? No Bueno chicos Mientras Sert llega y se mata Otra vez Tendremos las preciosas vistas De Hilltop Que dan a ninguna parte Porque esto es... Bueno, un espacio libre Vale Hola Venga, toca el lanzador Y yo me caigo ¡No! Mira, una cascada de pis O de lava No sé lo que es A ver, si tu pis lanza fuego Creo que tienes un problema Bueno Vale Me asustes ¿Qué ha pasado? Ah, que pensaba que me moría Ya está, he llegado Ah, yo voy Bien Lo logramos Vale, vámonos Ole Bueno, vamos a buscar el nivel De Lost Valley ¿Qué me iba a decir a mí? Que me acabaría gustando Roblox, eh? Pago bueno que tienes Es una de esas cosas Que ocurren solo una vez en la vida Uuuuuuuu Vale, creo que no estamos yendo No, es que yo te estoy siguiendo Pero te veo muy perdido Es que, ¿por qué haces que tome yo las riendas? Vale, sígueme Pues venga, vámonos Tres, dos, uno Let's go Uh, que oscuro es esto Hola Hola Vale Hay una rampa Vamos a ir Uuuu 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 Ah, que hay otro nivel dentro de Si, supongo que es para atravesarlos, ¿no? Si Vale, a ver Uuuu Vale Creo que ya estamos Vale O sea, esto es como una zona nueva Si Vamos a buscar a Tails Tiene que estar por alguna parte Ve de la zona más alta y sospechosa de toda la zona y lo encontrarás Porque Tails es alto y sospechoso desde toda la vida Eh... Pero es amarillo A ver Donde... ¿Donde? Oh Voy para allá Me he caído por el hueco de los dos loopings, no tengo perdón de nadie Y aquí podemos desbloquear a Tails Que lo tiene Search puesto Hola Te odio, te voy a señalar ¿Por qué? Jajaja Jajaja Tío, qué gracioso están los valli O sea... Es más ancho que el origen Jajaja Sí, no es un pasillo Jajaja Vale Creo que el Emerald Hill lo dejaremos para la siguiente parte Pues nada, esto es los valli Está tan vacío Como esperábamos ¿Algo que quieras decir antes de despedir el vídeo? Sonic CD o antes que sonido Jajaja Vale Ok, hasta luego Tails En fin chicos, si os ha gustado Pues ya sabéis Más contenido de Roblox en el canal La próxima vez iremos a Emerald Hill Y... Posiblemente a... A Icecap o... Yo que sé Así que ala, hasta pronto Cállate Deja de robarme la cámara Para...